¡Valentín Sánchez! ¡Dale piola al barrilete! ¡Dale pa' hacerlo volar! ¡La piola tenés que dar! ¡Sabe de que no es juguete! ¡No vamos a perder porque Don Julio se ha enojado por nosotros! ¡Ahí está la campana! ¡Ahí está Don Julio! ¡Apa, pingo, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, dice, hijo! ¡No te bajas más! ¡Viento! ¡Ah! ¡Qué bueno tenés! Valió la pena esperar, dice Alejandro, mi hermano El que lo pedió una mano si nació pa' gineciar Este disco Ceballos en la gineciada y en la categoría de clina en este cierre en mi quebreche de oro acompañando la guitarra y donde se enganche lo dejó muy fácil de reservar ¡Miren aquellos que por ahí tengan su fiesta! ¡Si mi trabajo les sirve! ¡Estoy a su disposición, paisano! ¡Ahí está! ¡Amacándose entre el riñón y la cruz! ¡El chico Franco y la tacuara de la marca de Remesano! ¡Y Cabrera su apellido! ¡Va! ¡Va! ¡La vieja loca! ¡La lengua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regalarle! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Pará que venga! ¡Pará que venga Gonzalo Reta Mar! ¡Pará que venga Gonzalo! ¡Venga Gonzalo! A ver a quién le va a dedicar este viejo y veterano, amigo qué lindo también ¿Qué cierre va a tener esta división número uno a través de la familia Luiselli? Ahí está la bandera de Gautito Gil que nos ha acompañado Venga Gonzalo Ah, el caballo le hace falta a Gonzalo No, ya está con el caballo Aquí tienes el micrófono Que te va a alcanzar para haber compartido contigo Muy bien La marcha Que empiece A surgir y a emocionarlos un poco En esta despedida Con el aplauso de todos ustedes Gracias muchachos Gracias a Dios A la Virgen Al Tuti, a Fabián A toda la gente Y seguramente Que en el tintero quedarán Los músicos en la carpa Le entregan los premios El cuerpo del jurado Los capatazes de campo Afadrinadores Hay desencilladores Qué lindo cierre Hemos tenido hoy En los pagos de carbón Bueno, hermanos Lo comentaba y lo voy a comentar En programas radiales Lo bien que anduvieron Los acarreadores Que no dejaron faltar Potros Los desencilladores La gente Que tomó parte De este festival Mil gracias a todos Y será Si Dios quiere Hasta la vuelta Paisano Mil gracias Gracias González Y gracias Por este tan hermoso sonido Y su Chau 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 Chau